Música Antes de dar paso al video vamos a comenzar con el tema de los saluditos que esta vez van para Muchas gracias por el apoyo y por los comentarios la verdad que estoy muy contento y nada más que deciros ¡Vamos con el video! Música Pues bueno chicos ya habéis visto en el principio del video lo que ha pasado el tema del reideo y demás Y aquí estamos con Banalor, hola Banalor, hola ¿Qué pasa compañero? Está ahí con su escudito de mierda Y bueno si nos ha rodeado esa casa pero eso fue anoche y hoy me conecté y mira lo que se ha hecho aquí Banalor y el compañero Jack de nuevo en la tribu Han terminado la pirámide No hay nada Claramente está completamente finalizado, podemos mostrar por dentro porque ahora mismo no hay nada hecho así que Sí porque no pienso mostrar la casa por dentro ya que hay gente que mira los videos para aprovecharse Pero como no hay nada pues simplemente es esto, se puede enseñar, simplemente es una carcasa La carcasa es que habrá razón pero así parece hasta bonita, queda bonita Si la gente fuese buena gente no hace falta ni poner entre defensas Pero bueno, como son unos enterados Y la verdad que fue algo desmedido el tema de la tribu que nos ha rodeado por nuestra tribu, ¿no crees Banalor? La capacidad de fuerza que tienen ellos de fuego y demás con la nuestra Lleva mucho tiempo jugando y tiene una casa bestial Sí, bueno son los más fuertes del servidor, los que más tiempo llevan, ¿no? Sí, pero bueno tarde o temprano yo creo que podremos rodearles Bueno, está muy lejos, muy lejos ese tarde o temprano Y también habéis visto este Alpha Raptor que Banalor había comprado en la isla de Tortuga, ¿no? La isla pirata, no es el Mercado Negro Ah, fue en el Mercado Negro, es verdad, es verdad que tenemos que ir a visitarlo que todavía no lo he visto Y bueno, nos han robado todo el oro que teníamos Teníamos unos 1200 Clory Coins que se había gastado bastante Banalor en esto y una Mantis Menos mal que no lo gastamos en especies Sí, más vale haberlo gastado para que no nos robaran todo Pero bueno, lo que toca ahora es sacar dinero y farmear y demás Y una forma de sacar dinero es criar dinos, ¿vale? Y por aquí Banalor el otro día pilló este Rex que se llama Piecito No, o sea Pulgarcito Pulgarcito, peor aún el nombre Es nivel 200, ya que lo subo un nivel más 204 204 y la verdad que es bastante chetado Sí, con mi superpinturita, mira que bonito que es Vale, la verdad que está feo, pero bueno, ese lo va a hacer A ver cuándo va a pintarás el tuyo, que por lo menos el mío va a ser macho El tuyo no sé, sería una granja El mío está bien así, compañero Espérate, que voy a coger dónde está el otro pájaro El otro pájaro está por ahí pajareando En el otro lado, ¿no? Madre de la... Está... Aquí, la... No, no, aquí, donde la casa que desraidearon Sí, 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 pues ahí voy Pero es que hemos estado a tomar por culo Aquí te has quitado vueltas a una casa Vamos Vale Vamos, compañero A ver, habíamos dicho que el Rex tuyo es macho, ¿no? Pues... Sí Necesitábamos buscar una hembra Y justamente aquí al lado van a... Acabo de ver una hembra ¿Tú crees que necesitábamos una hembra para tener un hijo? Eh, yo creo que sí, ¿no? Porque solo no la van a ser Yo pensaba que eran hombres y hombres A lo mejor si tú te agachas Puede que se le gadeis una nueva especie Y nos paguen más caro No, fíjese Vale, pues esta es la que yo vi Vanador 116 Por aquí en adelante, coño Difícil, ¿no es? Ah, vale Es 116, eh Muy interesante Vale, vale Pues lo que vamos a hacer Pillar a esta hembra Para poder hacer huevos y demás Y poder vender Rex O en huevos fertilizados y demás Y también necesitamos buscar Terinosaurios, Ketchal Y Spinos, creo que era Sí Y Spinos Bueno Spinos, mejor para lo que tenemos No, pues va a salir una mierda También es verdad Pero el otro día estábamos tameando uno Que eso no se grabó Y justamente a punto de terminar Una manada de trodones Me mataron a mí y el Spino Poco os he hablado de eso Poco os he hablado de eso Eh, pues una manada de trodones Dentro de la casa para defender Tiene que ser muy hardcore, eh Pues sí, eh Pero para tamearlo también muy hardcore Bueno Sí, pero un día Vamos o no vamos Sí, tú empieza pegando Yo te pego después Vale, vale Ya te ha visto Ya va por ti Ya tiene objetivo ¡Hala, hala, 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 hala! Que viene por mí, cabrón Pero Venga, rápido Va, se va a cargar el Ter Bueno, no, se entiende bien ahí Vale, vamos Ha intentado jugar en una piedra Que se me va a matar el Ter A cojones No, no, no lo mato No lo mato Eso tiene mucho de vida Sí, es que lo está pegando Pues te lleva bastante vida, ¿no? Sí Ya veis si le puedo subir a esta roca Vale, está yendo por ti Te va a morder 3, 2, 1, ya Pues acá lo bugueo No No se bugueo No, tanquealo, tanquealo Puedes tanquearlo un poquito, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, no mucho Mira, si viene donde estoy yo Lo bugueas con la roca esa grande Que es plana Ahí a tu izquierda Y a ver si llegamos aquí Entre el árbol y este A ver si lo llegamos hasta aquí Entre el árbol y la roca Así dejamos ahí trancado No, no, ven tú para acá Te está siguiendo a ti Me está siguiendo a mí, tío Va, ya se quedó, se quedó Vamos, vamos No No, no lo sé Va por mi Ter Vamos, dale flecha, dale flecha Sí, 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 sí El Ter tiene 2.000 de vida, creo No lo mata, eh A ver, nosotros el otro día Estuvimos para coger Este raptor que yo cogí Una bestialidad, eh Me imagino Si se haga conectar Nuestro compañero de tribu Cuidado que lo mata No, no lo mata, no lo mata Hoy no le ha salido sangre ni nada Vale, a ver Este lo tenemos que dormir ya, eh A ver, vas a tardarse Un huevo en dormirlos, eh Ya te aviso Mira, se quedó, ¿o soy yo? A ver, se está durmiendo ya, mira Al agua no, tío Al agua no Vale, vale Lo malo es que de Island es eso Que tiene mucha agua Sí, porque es Island, ¿no? ¿De Island? Suele ser, suele ser ¿Qué te gusta a ti más? ¿De Island o de Center? Pues me gusta más este Center, la verdad ¿Y eso? Pues no sé Es más grande, hay más cosas Hay de todo ¿Y Scorchette? Pues Scorchette no me gusta demasiado, tío No sé por qué, pero no... Es una supervivencia también más hardcore, eh Sí, pero lo veo muy primitivo A ver, no sé si me explico bien Que... No sé No sé cómo quitar No sé dónde está el bicho Pero bueno, vamos a por este, eh Dios, 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 Dios Dice el de la tribu si le ha quitado la armadura al capitán Esparrago No Pues no tiene armadura Pues yo no le he quitado nada Madre mía Tío, ¿cuánto le queda a esto, tío? De hecho, que se tarda un montón en también un bicho de estos Joder O sea, el otro día estuve con... Persiguiendo al... Dos, si se viste hace el vídeo Al... Con... Con Arbus, una barbaridad O sea... Me he llamado para correr detrás de él Tuviste un buen rato, eh Vale, pero mira, está a punto de morirse y todo ¿El tío qué nivel era? No me acuerdo ahora 116, 119, por ahí era Vierda, se va a dormir el agua No, el agua no le dejes, eh No dispara, a ver si pasa al otro lado Ahora sí, eh Ahora dale, dale Vamos Vamos Ya están jodidas pirañitas Pirañas estas, tío Mese, ¿cómo...? No, no, viene por nosotros ahora Madre mía, madre mía Dios Vaya mordisco, tío Cuidado, no te vayas para el agua Vente para acá Durmete, campeón Joder ¿Cuántas flechas llevamos, tío? No va a bastar A mí me quedan 13, eh Yo tengo 26, eh Ahora vuelve para el otro lado Vale Vamos a ver si se duerme Vamos a ver si duerme Vamos a ver si duerme Con las últimas, tío Tiene que estar a puntito Porque estás muy rojo Al final vamos a matar Mente de dormir Debería dormirse ya casi, casi, ¿sabes? Sí Ostras Teníamos 100 y poco flechas Me quedan 8 flechas Uff Intento no fallarlas Intento, intento, intento Vamos a ver, compañero Acabo de fallar una, tío Me quedan 19 Vale, le doy, le doy, le doy Le quedan 7 ¿No he suelto el por esto o qué? Vamos, tío Coño Que no se duerme Yo que este Rex es muy drogadicto Y le gusta la droga Le dan 4 flechas, eh Ah, se quedó buf Vamos Sí, sí, pero me quedan 3 flechas Tengo unas puertas, tengo 14 2 flechas Cuidado, le están pegando, eh Los jodidos animalitos estos, los compi Se durmió, se durmió Perfecto Bien, 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 bien Ahora se falta coger carne Uff Voy a estar a buscar carne con el carno Yo voy a traer aquí a Joderotor Rex Y así mato rápido a cualquier bicho que pille Vale, vale Voy a coger No, voy a usar el alfa Que no lo he usado todavía No lo he enseñado por aquí El alfa no tiene daño O sea, lo estoy tratando de subir mucho daño Pero bueno, inténtalo Vale Voy a llevar el tera Que no sé dónde están los tera Aquí tengo uno, que es el mío Vale, el cita está por aquí Dios, mira que ha durado el Rex, tío Vamos Ya, es verdad Y tampoco le he contestado Madre mía, Willy Madre mía, compañero Voy a cogerme el Rex Que es Mata que da gusto Vale, voy a coger el alfa Que Que está rojo Que da gusto Ahora cuando venga otro Rex Si no lo mate vamos a flipar Pues me reiría mucho la verdad A ver, vamos a quedar Prime aquí A darnos Este botán Prime Huepo, huepo, huepo Que mal me está dando a mí ahora el Wow, tío A mí me va bien por ahora 50 pins y me va super lagueado Bueno, ya está Pues mía, nos hace falta Una hembra Rex Que ya estamos aquí No hace falta un macho Espino o más espino Nos hace falta también Una hembra Trinosaurio Y un macho o una hembra Ketsal No sé cuál de las dos es Faltería Ketsal antes O sea, hay que coger cosas que se le entable Y tapejara Ahí estaban buscando para comprar tapejara Y no teníamos ninguno Mira Muerde estas plataformas A ver A ver, ¿se puede destruir ya? Sí, a ver Quédate el día Lo puedes petar Bueno, no me va a gastar No me va a petar Pero si con el rapto lo petas Ah, ¿puedo? Sí Lo digo para que lo probases Hostia, hostia Ala, ala Que se viene el rayeteo de piedra No, no podemos Porque tenemos un rapto alfa Eso no Hombre, para petar vegemos grandes Va bien Ah, eso sí Ala, ala Pero lo hace rápido Por la velocidad de ataque Que tiene esto Sí, sí, sí Tiene un montón de velocidad de ataque Y velocidad de speed Lo único que le falta es daño Sí, porque tiene un huevo Tiene que subir vida Daño ahora Es medio de vida, tío Bueno Le guía a 5.000 de vida Ya lo quito Ya me canse Vamos a tirar esto Vente a por el rex Lo que... Dios, el alfa es súper grande Vamos a ver por aquí El rex ¿Qué cojones? ¿Un rascito? ¿Qué cojones? ¿Me ha atado a uno de un pisotón? ¿Qué ha pasado aquí? La tiene grande La pierna No, es como Tiene grande todo como yo La pierna, grande Sí, sí Ahora pego un poco al rex Lo mato Cuidado, cuidado Tira los narcóticos encima Vale Mira si vas a matarlo ¿Estás loco? Sí Vale, me voy a buscar Perdona, a nosotros nos lanzamos un montón Sí, pero ellos son dinos en realidad O no, porque ellos no tienen dinos aquí Que le ha pasado la casa, tío A ver Sí ¿Y todos los dinos que tenía, tío? Murieron Bueno, vuelta a buscar a Prime que se lo va a despertar, ¿sabes? Sí, sí Oye, le subió El die Perfecto Yo tengo 3 de Prime Sí, pero con eso no se hace nada, creo yo Vale, aquí hay un Diplodocus Vamos Uff, mete Un poquito, mete, tío No, mete muy poco, eso sí Lo he dicho, hay que subirle daño O sea, mete muy poco ¿Era gaso, no? Mete más a Carnivoros que a Vívoros Ah, no Sí, claro Carnivoros mete más, ¿no? Porque Vívoros, 100 Sí, sí, sí O sea, quita poco Pero bueno Por eso estoy subiendole daño Pero de vida tiene mucha vida Los alphas, lo es eso Los alphas tienen mucha vida Pero poco daño Sí Es lo malo, tío Pero bueno Un Raptor con 21.000 de vida Ya me dirás que el Raptor hay No, la verdad que Un 41.000 de vida Tiene 40.000 40.000 de vida Dime tú, ¿qué Raptor tiene eso? No, la verdad que está bastante bien Alfa, creo que es Nessun nada más, ¿no? El Carno Alpha Sí Tiene el Carno y el Raptor Alpha Había un Carno en el Mercado Negro Pero me pedían 6.500 de pasta No tenía más tanta pasta, ¿sabes? No teníamos ni tenemos ahora Ahora menos Pero bueno Tenemos un Raptor En caso de emergencia se puede vender Pero bien caro Uno, tío Intentamos el otro día con el compañero A ver si podíamos Tener hijos alphas Con el Raptor de Nexus Pero me he fijado Que lo tienen castrado estos Los cabrones Ah, lo tienen castrado Claro, para que no comercialicen Yo me quedo en las petadas por aquí Es verdad que aquí hay una casa enorme, tío Claro, pues si no nos juntamos con el Raptor de Nexus Por ejemplo Hacíamos crías de Raptors Alfas Y vendíamos alphas Hombre, claro Sería muy rentable, ¿eh? Sí, sí, sí No encuentro ningún bicho así que Para matar Yo tengo un par de Primes Pero me están pegando las petadas por aquí Por el tema de las casas grandes que hay Y todo Y no sé si me han echado Me echaron No, aquí te veo todavía Que no te echéis con el Raptor ahí, ¿eh? Uff Está la cosa jodida, ¿eh? Vale, ya está Madre mía Me asusté y todo ¿Dónde está el rayo? Ah, va a decir arriba Aquí no sé si le han dormido Vale Yo tengo un par de Primes De un tipo de Goku Voy para allá Hombre, aquí debas ir bien Pues si Estos eran los que están intentando Mirar nuestra casa Sí, sí Que se ponen a echarse en nuestras puertas Dicen, no Que estaba tameando un dino Y sin un dino al lado Ah, venga, gracioso Qué gracioso Casi nos lo han metido Sí, sí, sí Mira, yo creo que esto va a tardar un poquito Un poquito, mucho Así que lo que vamos a hacer Va a ser un corte por aquí Y ya cuando esté tameado Volvemos Porque va a tardar demasiado Sí, sí Yo estuve 15 minutos O 20 minutos largos, ¿eh? Por eso Vamos a hacer un corte por aquí Y ya cuando esté tameado Ya volvemos Ya le quedan 4 puntos de comida Para comer Y creo que se Si no se tamea con este Sería una putada, ¿lo? Míralo para que tú veas ¿Se tamea o no se tamea? ¿Qué opinas? Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿verdad? Sí Vamos Tameate, por favor Vamos LOL 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 Sí, sí, sí Se tameó Se tameó Perfecto, tío Y huevo Y huevo, loco ¿Qué coño? Pues nada Gracias, hombre Gracias, mujer LOL 173, ¿eh? Nada Ya para el próximo episodio Ya lo tenemos seguro Vamos a LOL Mira, el mío es volador, tío Está el mío volador Sí, sí, a ver Llama al Rex También Al Raptor Si es posible Ya la llamé Carga encima de las cosas del Rex Y móntate encima del Raptor También Bueno, mira, ya está Ya está Voy así La casa está aquí al lado Pues vaya Vais a ver Mi pulgarcito Es la leche Ya, esa es una leche Yo creo que vamos a ir dejando El pibio ya por aquí Que llevamos ya un buen rato Y ya nos queda Si no ir a casa Pues la monta Y ya en el próximo episodio Ya Los apareamos A ver Eso si mi pulgarcito quiere Si tu pulgarcito quiere Porque mi Rex Tiene un culito Bastante aperitoso Eso sí Ya lo pintaré Y demás Y por los comentarios Me tienen que dejar El nombre que le pongo Al Rex A la hembra esta A ver qué nombre quieren Que le ponga Pues pulgarcita Pulgarcita Madre mía Lo tuyo no sería La origen y la idea ¿Verdad? Pues es la pareja De pulgarcita Madre mía Pues nada Lo dicho Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que en la descripción Tenéis el canal de Banalor Pasaos por ahí Que sube también AR Y también de pirata Y tiene más de una cosa guapa También cuando compró al Raptor Y se le murió una Mantis Pero bueno Cosas curiosas que pasan Por el canal de Banalor Cosas que pasaron ¿Sabes? Sí, sí, sí Pues lo dicho Ya sabéis Un buen like Compartido Y nos vemos en un Próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.